¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es rojo! ¡El primer coche es rojo! ¡Era aquí! ¡Vaya! ¡Estás loco! ¿Cómo lo vamos a hacer? ¡Vamos! ¡Habla, venga! Es genial, no oigo nada No harás que nos mudemos, ¿a dónde iremos? ¿Qué haremos? ¡Yo no quiero irme! ¡Os he preparado la merienda! ¡Tíralo! ¡Yo no quiero irme! ¡llorar a puntiación! ¡Vamos! ¡A la luz! ¡Gebra, veamos!